Bien, los aditivos se pueden clasificar en dos grandes grupos, teniendo en cuenta la finalidad principal con la que se incorpora al material plástico. Podemos utilizarlo para proteger frente a los agentes externos o bien podemos utilizarlo para modificar alguna propiedad de forma selectiva. En relación a la protección frente a agentes externos es importante tener en cuenta que la mayoría de los plásticos durante su vida en servicio pues están expuestos a la atmósfera y están expuestos a la acción de la luz. En este sentido pues las altas temperaturas del procesado en atmósferas oxidantes así como la exposición continuada y prolongada a la luz ultravioleta provocan una importante degradación. Por otro lado, los plásticos tienen una naturaleza combustible elevada y en contacto con oxígeno y altas temperaturas se pueden quemar, pueden arder mediante procesos de combustión. Pues hay que proteger, teniendo en cuenta estas consideraciones, hay que proteger los plásticos frente a los agentes externos y ahí entran lo que denominamos aditivos de protección. Por otro lado, en ocasiones es importante modificar alguna propiedad de forma selectiva, propiedad física como densidad, propiedad química como resistencia a los agentes químicos, térmica, conductividad, eléctrica, capacidad de disipación de cargas, etc. Y con ello lo que pretendemos es ampliar el rango de aplicación de los materiales poliméricos ya que modificando selectivamente las propiedades podemos modificar o adaptar un material polimérico a una amplia variedad de aplicaciones en ingeniería. Bien, en relación a los aditivos de protección frente a agentes externos, es importante destacar, como hemos descrito anteriormente, que la luz ultravioleta y la oxidación son dos fenómenos a los cuales se va a enfrontar prácticamente en su totalidad los materiales poliméricos. Bien, la luz ultravioleta y la oxidación son los responsables de la formación de radicales libres y estos radicales libres son los responsables del envejecimiento del material que provoca pues amarilleamiento u oscurecimiento en el material, fragilidad, pérdida de propiedades generalmente. Bien, pues precisamente para evitar este proceso de envejecimiento vamos a utilizar estabilizantes a la luz para proteger frente a la luz ultravioleta y estabilizantes antioxidantes para proteger frente a la oxidación, fundamentalmente durante el procesado de los materiales. Por otro lado, es importante tener en cuenta que un material polimérico habitualmente se encuentra en contacto con el aire. Un material polimérico se caracteriza por una naturaleza combustible elevada al ser un derivado de naturaleza ósea. Por otro lado, el contacto con aire aporta oxígeno y es un comburente. Si esto se combina simultáneamente con elevadas temperaturas disponemos de los elementos necesarios para que se produzca un proceso de combustión. Este proceso de combustión provoca una degradación importante en el material. Para ello se deben incorporar unos aditivos que protegen frente a estos fenómenos de combustión. Son los aditivos retardantes de llama o ignifugantes que trabajan de forma selectiva para disminuir la naturaleza combustible, disminuir el contacto con el comburente y reducir las altas temperaturas típicas en un proceso de combustión. Bien, una vez vistos los aditivos de protección frente a agentes externos, veamos algunas características y posibilidades que ofrecen los aditivos de modificación de propiedades. Estos se emplean fundamentalmente para ampliar el rango de aplicación de los materiales poliméricos simplemente aportando propiedades que inicialmente no posee el polímero base. Así pues, podemos utilizar aditivos para modificar propiedades físicas, como la densidad. Por ejemplo, los aditivos espumantes rebajan de una forma considerable la densidad de los materiales poliméricos. O bien, se puede modificar selectivamente la coloración mediante el empleo de colorantes o pigmentos. También es posible modificar propiedades térmicas, como la conductividad térmica. Los plásticos son malos conductores del calor, pero la incorporación de aditivos metálicos mejora notablemente la transmisión de calor. También es posible modificar propiedades químicas. Por ejemplo, la mayoría de los plásticos no son biodegradables y la incorporación de aditivos óxido biodegradables facilita la degradación una vez cerrado el ciclo de vida del material plástico. Otra propiedad química que puede ser interesante modificar es la protección bacteriana. Para ello se emplean aditivos que presentan comportamiento antibacteriano. Otro grupo de propiedades que podemos modificar son las propiedades eléctricas. Los plásticos son materiales intrínsecamente aislantes, pues en ocasiones es importante aumentar ligeramente la conductividad, por lo menos para disipar cargas eléctricas estáticas. Para ello se incorporan los aditivos antiestáticos. Por último, otro grupo de propiedades que se puede modificar son las propiedades mecánicas. En ocasiones puede ser interesante mejorar la rigidez de un material plástico mediante la incorporación de aditivos reticulantes y en otras ocasiones todo lo contrario. Puede ser interesante mejorar la flexibilidad. Ello se consigue mediante la incorporación de aditivos plastificantes.